Está trabajando duro eso, eh. Chico se lleva los aplausos. Y ese es el partido que menos participó. Ingresó Riquelme. Y el tercer cambio. Sanabas toca para Bataglia. Transita Bataglia, la juega para Riquelme. Riquelme que va dominando. La jugó para Zamora. ¿Quién está caído, Flamengo? Rodrigo. La tiene Riquelme, la tiró demasiado. ¡Upa! Con todo a buscarlo, Juan abajo fue. Seleccionado, metemos, eh. Tiene libre para Bocaverso. ¿Alguna vez algún bandido se habrá ido por allí también, no? ¿Por qué no? El grupo periodístico. Dios te pasma. ¡Riquelme! Jiménez, Riquelme. ¿Por qué no es en el cuarto, muchachos? Saga en el cuarto si tienen tiempo. ¡Vamos, vamos! Masualdo. Le queda Riquelme. La pisa Riquelme, no. Riquelme. Anda para adelante, vamos. ¡Riquelme! Volvió Rodrigo, con un golpe en su rodilla derecha. Aquí está Robarrena. Asualdo. Viva, pelota que puso pecho. Riquelme. Ibarra. Está llegando Ibarra. Lo tendrá que hacer Román Riquelme. Va jugando la pelota corta. Para Navas otra vez con Riquelme. La paglia, Riquelme. Riquelme entregó para Navas. Vino para Riquelme. Vino para Navas. Ricardo Rebas. Este con Riquelme. Así la pelota va para Masualdo. Por el medio solo Riquelme. Por afuera se viene la paglia. Atención, Boca buscando. Así la está recibiendo la paglia. Acompaña Jiménez. Sigue la paglia. Tocó para Riquelme. Riquelme con la paglia. Va para Riquelme. Va para la paglia. Riquelme. Todo lo verá en el equipo de primera. Con Fernando Niembrenza. Francesco. Los aplausos del público de Boca para la batalla. Riquelme no. Pumpe. Vamos a la pelota. La Romarina la deja para Riquelme. Avanza Riquelme. Le quedó a Masualdo. Siendo mejor usted. Le agradezco mucho. Debe ser preocupante para usted. Busca la pelota Riquelme. Aquí son tres contra tres. Si nace el cuarto, háganla bien. Está muerto la paglia. No, está muerto. Fusiletti. Va la paglia. Jiménez. Entregaron la pelota para Riquelme. Allí está Riquelme metiendo para Jiménez. Otro que ha corrido. Le va a pegar Basualdo. Le hace la corta con Riquelme. Riquelme. Adominando la pelota Riquelme. Le acompaña Rabarrena. Se le va acercando la paglia. Sigue Riquelme. Allí va llegando Bataglia. Ahora se le agarraron con Vélez lo de Boca, ¿no? Sí. Dos minutos más dice Alberto Barrientos. Exacto. Es Barrientos, ¿no? Es Barrientos. Arroa Barrina. Riquelme, el Vasco. Algún brasileño se va a calentar. ¿Viste?